Si quieres tomar tequila, te vas a abrir y no, de forma como se estira, con tierras de peito, la sangre que se en la boca, después muertes el luz, levantas siempre la copa, bebiendo la de un tirón, si quieres tomar tequila, tequila, mambo tequila, mambo tequila, mambo tequila, mambo tequila, mambo tequila. Después del segundo trago, te encuentras el paladar, te sientes inani animado, dispuesto para bailar, bailando con la vida, ya harás tu libertad, para vivir que son dos días, no dejes de disfrutar. Mejor damas, te vas a dejar, te vas a llevar, no tienes bro, no tienes bro, no tienes nunca. Arriba dejacko. Arriba dejacko. Arriba dejeros. Arriba dejacko. Easy, easy. ¡Mambo, tequila! 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 ¡Gracias!